Gran premio al 100% de Francia, que nos tocaron un ratito, a las 10 comienza... Buenas noches, queridísimo Pepe Taker. Muy buenas noches, señor Paul Manzán. ¿Qué tal, tío? Moamia, te he escuchado de fuerte y profundo que me has roto, Lano, la verdad. Perdona, tío. Grande, Paul, ¿cómo estás, tío? Si te digo que no me conozco el circuito... Yo tampoco voy muy bien, o sea, me estaba hablando con el chat, que a ver qué estrategia seguía. Y digo, pues no tengo ni idea, o sea, lo que surja. ¡Ah, hostia, qué reglaje cerrado! ¡Qué hijo de puta, Fotorazer! Ah, o sea, todos iguales, ¿no? Sí. Espera, ¿se puede cargar o no? Espérate. No se puede cargar. ¡Qué guarro eres, Foto! Yo tenía pensado... Ir con reglaje de base es asqueroso. No se puede cargar o no? Espérate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo salgo en todo el mogollón. No quiero. No es igual. Eso ya lo marcas a todo el gusto. Vuelta de formación. ¿Que si me has puesto duros? Bueno, oye, si hay un safety te los quitas y ya te has quitado la obligatoriedad. Mira el TG, que se cree el Burn Lake este, haciendo trompos para calentar. Ya, pues voy y las delanteras no las tengo muy en temperatura. Buah, yo tampoco, eh. ¿Qué las tengo? Uf, qué bien metido. Morao 0,1. Qué bien metido. Siempre igual. Un viernes por la noche. No está mal. A ver si no me penalizan ahora. Venga. Suerte. Hostia, no seré yo Fernando Alonso. El Vicenzo tiene que tener un cuidado porque no mide las distancias. Pues le tengo justo detrás. Uf, casi me incomodicemos. No quiero hacerme famoso por chocar un streamer famoso. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. Nada, se va a funar el Earth sin nada. No hay que jugar con cabeza. No hay que jugar con cabeza. Hay batallita por aquí, eh. Aquí hay un taponcito. Me tengo que quitar a Vicenzo del RS. Hostia, Rotten séptimo. Por lo rápido que va ese hombre. De Virtus, claro, está perdiendo posiciones. Esta gente en dos vueltas ya se han quedado sin Earth. Y el que Juan, gracias. Madre mía, hay a Ignar volando A tu compañero de equipo le sacamos 6,2 segundos Oh, Rotren fuera O no, trompo Kizan, gracias por ese follow Sí, Chori Bueno, unos cuantos más, eh, por delante Aquí hay pesos pesados Y el sexy de Filemón también, aquí Hola El taxista más molón Y qué bien corre, eh, al F1 también, de loco Tengo una peleita delante Sí, que no se haya matado nadie ese acojonante Nada, les está pasando igual, eh Soy el último yo con medios aquí Oh, Flex, trompo Otro fuera Bandera amarilla O sea, viene con DRS Me ha faltado un poquito potencia Buenísimo, pues vamos a ver el último ayó También va a pasar por el último ayó Bueno, pues ahorrar es ahora, aprovechadlo. Me acabo de dar cuenta por qué se llama 100% Francia, ¡Grande María! Ah, sí, sí, gente con inteligencia, Michal. Oye, tengo un ES muy pocho, ¿eh? No lo estoy usando y se gasta igual. Oye, ¿no me deja poner un medio nuevo en la siguiente parada? ¿Y este juego de mierda? Solo tengo un juego de medios para carrera, vaya... Tío, pues no sabía yo eso, ¿eh? Solo un juego de medios y uno de duros. Entonces las dos paradas... Y la peña va a volar, pero literal, ¿eh? Sí, sí, o sea, yo estoy sorprendidísimo. O sea, estoy yendo casi perfecto y... Solo me sirve para que no se me vayan. Creo que tengo que empezar a jugar sin ayudas, tío, porque voy súper lento con las ayudas. No sé, este año... Yo que voy sin ayudas. ¿Me dan unos repasos en el online con ayudas? A ver, al menos, por ejemplo, la caja de cambio sí que debería ir en manual. No, llevo manuales. Ah, entonces... El resto, hombre... Quitándote un poquito. Sí. Solo llevo eso, ¿eh? Pues solo eso está bien. Creo. ¡Uh! Javi. La controlo. Bandera verde. Lady, tienes que poner exclamación en el que uno veintidós y ya está. ¿Qué? ¿Este hombre cómo viene tan rápido? Es que he salido tan lento por esquivar a Javi ahí. Vale, va sin batería. Y Rubén Musical con duros... Ojo, flexa, boxe ya. ¿Qué desgaste lleva de duros, Paul? Vale, creo que... 26. Ok. Claro, los medios no mucho más, ¿eh? Van al 36. Vale, vale. Hostia, mira cómo venió. Se ha guardado a veros todo el rato ahora. Vaya velocidad. Vale, me toca a mí ahorrar ahora. Uy, Rotren viene ya. Oye, Mias no funciona, ¿eh? No carga. ¡No! Hostia, es que... A la milésima, ¿eh? Te pasas de ahí y te sancionan. Algo con antes. ¡Vállate, Jorge! Me siento como Alonso. Me sacan la diferencia en recta. Más de medio coche de delante. No sé, habrá que mirarlo. Porque ha sido un poco raro, ¿eh? Se va, boxe. Se han parado los dos del mismo equipo a la vez, creo. Me voy a apuntar. Sí. No sé si van a perder tiempo. A mí me viene de puta madre. 37-2. Estoy rodando muy bien. Como mucho, mucho, 25 vueltas se le pueden dar. O sea, que tú eso para en la 28-30. Vale, Rotren va también sin batería. No me metas al coche ahí, puto, Rubén. ¿Cómo corre esta gente? Creo que se está notando ya el desgaste de los medios. Vamos, puedes recuperar esa posición. Si me llevan a DRS, aguanto lo que pueda. Uy, me ha perdido un poquito el coche ahí, Rotren. Cero EPS. Es que la velocidad que me sacan, no sé cómo tienen esto. 37-5. Estoy haciendo los mismos tiempos. O sea, qué. Mientras tenga DRS y haciendo 37... Tengo que parar antes de que vengan los de delante. Eso sí, no puedo perder tiempo. Sí, pero los que tengo detrás son los líderes, casi. O sea, esta estrategia es para ir a una parada y que no pase nada. Si pasa algo me van a recortar mucho tiempo, pero bueno. Estos tíos llevan peleándose mínimo 20 vueltas. Seis décimas, otra más. Uy, ya te ríe un poquito. 38-1 con ese trompín. Yo creo que esta... Esta va a ser ya. Ya se me está deslizando mucho el coche. Tú tienes que aguantar 29-30. Ahí tienes que parar. Porque el medio... Yo le he llevado al límite. Estoy 24-25. ¡Oh, trompo de Rotren! Tienen la presión de PP Taker una vez más. ¿Cómo que sanción? ¡Que me he salido del circuito! ¡Si estoy entrando a boxes! ¡Puto! Bueno, menos mal que me la quitan en parada. Pero vamos. Me como 5 segundos. Cuidado al entrar en pit, ¿eh? Como no entras justo por la línea, te meten 5 segundos. Por suerte me la quitan aquí. Si es que la de entrada a boxes nunca suelen dar tanto por culo. Suele ser la de salida. Una entrada inmejorable. ¡Ay! Me ha habido agua. ¡Buen tiempo! ¡Buen trabajo! No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos reumáticos. Dale, 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 dale. A Belmejías 22 a Javid le han metido 15 segundos por lo mismo que cree que tenga cuidado. Hostia. Sí, pues hay que tener cuidado en la entrada a boxes. Lástima porque esos 5 segundos son los que me han sacado detrás de Javid. Vale, la salida de esta te adelanto. Vale, voy por el interior, Paul. Ah, bueno, si me dejas trazada, perfecto. Sí. Dale, Paul. A ver si me aguantas ahí el de res un poco. Vamos a por cine. Javi tiene 10 más de sanción, perfecto. Sí. Hostia, pues ahora no me viene nada. Hombre, si hay un septicara, a ti te viene de lujo para parar. Uy, están todos los dos Mercedes. Tío, me han sancionado por entrar en boxes, ¿no? Sí, lo mismo que a mí. Pero, ¿por qué? Por pisar la línea de entrada. ¿En qué sentido tiene esto el tío? Hola, mi idol aro. ¿Por dónde paso, Paul? ¿Por dónde paso, tío? Por el puto pasto. No, tienes que ir justo por la línea. ¿Por qué? ¿Por la línea? Entonces no sé. Es que otros años eso no lo sancionaban. Tranquilo, Juanillo, que no te voy a coger rebufo, hombre. ¿Te crees en el nano? Sí, ojalá estar igual de frescos que las ruedas después del boxes. A mí la putada de esa sanción de 5 segundos me ha matado, porque todo este tráfico no lo tendría. ¡No, no, 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 no! Está aquí valentísimo, bloco. ¡No! Se me ha ido justo, tío. ¡Qué mala suerte, coño! ¡Qué mala suerte! Me lo he comido justo delante. Espero que no se crea que le he dado yo. Encima le veo, mira. Perfecto, va al lado. Y vaya dos aquí para meterme en duelo. Estoy perdiendo toda la carrera, tío. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 22,0 segundos. Es que no, corre mi puto coche. Estoy funando todo el ERS, tío. Ya somos dos. Vale, más paradas. Joder, foto. Es que perdió 7 segundos ahí. Foto le tenía dos. Es que no tiene batería. ¿Cómo corre tanto, coño? Tu puta madre. Vale, foto a 5 segundos. No sé yo si va a llegar, eh. Qué ganas de meterle todo el aguijón a Photorazer. Y conociéndole no tendrá batería, así que va a ser un duelo interesante. Si me das DRS, Celis, me suscribo hoy mismo. Celis, luego me suscribo a tu canal. Ole tu coño, por darme DRS. Gracias. Ojo, Vicens. Vicens se ha matado, eh. Safety. Safety Car. Hostia, va a ir muy al límite, eh. Sí, hay que poner blando. Toda falta desplegar el coche de seguridad. Sí, son dos, tres vueltas. O sea, ahora mismo, 15 vueltas el blando va a durar justito. Pero si damos tres bajos, safety. Yo voy a meter. Si se relanza en la 39, serían 14 vueltas blandas. Bueno. Es que... No sé, si tienes otro juego de medios... Bueno, no, es que solo hay uno. Yo me la voy a jugar, la verdad, porque estando el 11... Van a llegar muy, muy justos los blandos, pero bueno. Las últimas dos vueltas podemos sufrir. Yo me voy a arriesgar. Yo creo que muchos van a hacer lo mismo. Bueno, se está parando todos delante, sí. Uf. Encima, los tenemos nuevos. Óptimo. Una parada fantástica. Una parada fantástica. Está parando todo el mundo, sí. Esta yo creo que ya se va. Tres vueltas. Sí, sí. Juanillo se aparta. ¿Qué ha pasado? No me estoy enterando de nada, ¿eh? No me estoy enterando de nada. ¿Habrán sancionada foto por medio pasarle? No, no. No sé. Espero que no, ¿eh? Bueno, foto sabe que yo no hago esas cosas a posta, pero... Sería una guarrada. He pasado a dos o tres. No, he pasado a dos. Foto ha perdido tres posiciones. No he entendido mucho eso, la verdad. Vale, despejado. Vale, Machori. Sí, luego el ganador lo doy por revés. Hola, Rotren a tomar por culo. O sea, qué pena. Rotren con lo rápido que es la de fallos que tiene. Bueno, y este otro que viene follado. Madre mía la que se va a liar delante. Va un alpín primero. Espero que no sea nanosexo, porque yo me pego un tiro. ¡Ojo! El karma. Funcionó mi maldición. No, el que va primero es el compi de nanosexo. Madre mía, no veo una hacienda aquí de mi lado. Alguno va muy loco. Juanillo, ¿cómo tienes tanto, Erz? Y corres tanto, me cago en la puta. Son ponesas, ha pasado ahí detrás. Un nanosexo había trompeado y no sé si habrá... Se lo habrá comido alguien más. Uf. Se ve y vuelta rápida. Estamos todos ahí, ahí. No me extraña, la verdad. ¡Ojo! ¡Javi Gallego, trompo! ¡Bandera verde! Bueno, cuatro segundos, todavía me alcanza al final. Por lo que corre ese hombre... ¡Oh, Juanillo a la verga! Ahora que había cogido la distancia de Berreza. Adelante imposible y detrás también me vienen. Están luchando un poco delante. Es que no recupero, Erz, tío. Llevo cinco vueltas sin usarlo y no recupero. ¡No, ya no, ya no! Si no, ya no. Entonces pensaba que no te hubo buréa. ¡Gracias! Amarilla Delante Uy, Rubén Tienes que salir justo detrás ¡Mierda! Pasó Es que no sé cómo los has gastado tanto No sé cómo los has gastado tanto No sé cómo los has gastado tanto Yo voy jodido Yo estoy al 45 Ahora voy a llegar de milagro Habrá alguna curva que los machaques mucho Los míos ya no dan pa' más 50% Otra sanción Ten cuidado que a partir de los 30 te pueden descalificar Bueno, creo que dije 34 Ahora ya 27 Pero, eh, esta es la última vuelta que han sido de la base, eh Pues he tenido mucho Muchas releas de querido Cuarto y frío, tío Ha estado guapo Es que te lo que todavía nos ha acabado Juanillo, ¿me estás retrasando pa' que llegue tu compañero? Hijo puta Y vas muy rápido y de repente, eh, ¿no? Me gusta Javi, ¿de dónde te sacas la batería, coño? ¿Te patrocina Tesla o qué? Es que el mío da a tope Es que el mío da a tope Es que el mío da a tope Claro, Dios Me ha salido un aviso ahí de algo Míralos como corren, eh, es imposible Es que... Me siento Alonso, tío Me adelantan todos en recta No puedo hacer nada 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 Necesito un parking preciso Muy bien 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 Tío Sí, va dando saltitos toda la carrera Ah, lo siento Sainz, se me iba el coche Se pone que Nanosexo había abandonado Bueno, los neumáticos que no dan para más ya Dios mío, qué sufridera, por Dios Tengo las manos, tío Ignar, el único que no ha sancionado, ole su polla Mr. Black segundo, sorprendente, el ritmo que ha tenido Mr. Black Fletch, Javi Gallego, Sebi, Rubén Rubén también el ritmo que tiene, todo el mundo es buenísimo O sea, yo voy para abajo y esta gente va para arriba Sí, sí, pero bueno, venga Vamos a quitar un vídeo, a ver qué engaña En eso te lo llevas tú de... A ver qué no termina antes Bueno, entre tú y Rubén Musical habría que probar, eh Bueno, Pepe, ha sido un placer compartir estudiar contigo Has visto que he sido limpio cuando me lo has pedido, eh Hemos sido buen tándem Otro día si quieres nos matamos porque la cosita ahí sigue Me apetece empotrarte, pero... El próximo día vamos a empotrarnos muy duro contra el muro Vamos a empotrarnos bien durito Sí, mamá Cuando tú me digas me dejo empotrar Bueno, Pepe, un placer, tío Grande, Pol, tío, encantado Ya repetiremos, tío Venga, Pol, hasta luego Grande ¿Cómo que turbio? Si hemos hecho el mejor ASMR de vuestra vida y gratis, hijos de puta